¿Cuándo están esperando la venida de Cristo, aleluya? Yo siento gozo en mi corazón, aleluya. Y hablaba, aleluya, el salmo, ¿cuándo, aleluya? Creo que siente, hablaba, aleluya, que hablaba, aleluya, del gozo del corazón. Aleluya. ¿Cuándo tiene ese gozo, hermano querido, aleluya? Gloria a Dios. Y eso que el diablo quiere sacar, hermano, quiero que Jehová lo reprenda. El gozo, aleluya, aún a muchos le ha sacado ese gozo. Aleluya. Y en el que esté nuestro hogar, aleluya, para que Jehová le devuelva el gozo, la salvación. Aquellos que están quedando, aleluya. Aquellos que un día conocieron la palabra de Dios y hoy están quedados, aleluya. Para que ellos puedan arrepentirse, el corazón de arrepentido, aleluya. Y puedan volver, aleluya, a los pies de Cristo. Puedan volver a reír, aleluya. Gloria a ser nombre del Señor. Aleluya. Dice que en grandes multitudes. Iban con él y volviéndose les dijo. Que hermano dice que volviéndose, aleluya, le dijo. Aleluya. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermano y hermana, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Gloria a ser nombre de Cristo. Cuando Dios habla de aborrecer, hermano, aleluya. El hombre, hermano, tiene que negarse, hermano, amén. El hombre, aleluya, tiene, aleluya, que negarse a muchas cosas, aleluya. Gloria a ser nombre de Cristo. Oye, hermano, aleluya. Quizás muchos están atados, aleluya, por los hijos. Quizás hay muchos que están atados, aleluya, por los padres. Quizás hay muchos que están atados, aleluya. Bendito sea el nombre, aleluya. ¿Por qué? Porque nos ha aborrecido las palabras, nos ha aborrecido, como Dios le ha dicho, aleluya. Que tenía que tomarse un culo, aleluya. Y tenía que tomar esa decisión, aleluya. Aunque el diablo se levante con curia, tu confianza tiene que estar en Dios. Aleluya. Por eso hay un corito, aleluya, que yo poco escucho, hermano, aleluya, socorro. Aleluya. Dice que hay una sienda que yo conozco. Aleluya. Y después más adelante dice, aleluya, el mundo, aleluya, mis familias me aborrecieron cuando supieron que a Cristo me entregué. Aleluya. Aquello que sonreía, hermano, aleluya. Cuando sepa que tú vas a hablar de la salvación, que tú tienes, aleluya, una apariencia, una diferencia, aleluya, en tu hogar. Va a empezar a levantarse, aleluya, en las tinieblas. Se levantan los demonios, se levantan las potestades. Alabado sea el nombre, a usar a quién? Aquellos ignorantes, aquellos que ellos conocen a Cristo, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el Cristo de la gloria. Ese es el primer amor, aleluya, cuando uno toma esa decisión. Como el malo me dijo, aleluya, mandó mensajes ciegos. Yo no voy a llegar porque el amor no se me dio el camino, aleluya. Porque, hermano, no tenemos lucha contra carne, ni contra sangre, sino contra principados, contra gobernadores de la tinieblas. Aleluya. Porque, hermano, empezó a aborrecerse así, aleluya. Empezó a aborrecerse así, yo sigo y a Cristo. Muera al mundo y sigo a Cristo, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Señor, aleluya. Y para que el hombre pueda soportar el malo de aborrecimiento, tiene que estar en el Espíritu, hermano. Gloria a Dios. Si alguno viene a mí, escucha, hermano, y no aborrece. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. A su padre y madre y mujer e hijo y hermano y hermanas. Aún su propia vida. Hermano, está hablando de toda la familia, hermano. ¿Bien? ¿Por qué, hermano? Dice, aleluya, porque la salvación es individual. Yo no le voy a salvar a Emanuel, aleluya. Pero Emanuel tiene que saber que tiene que aborrecer, aleluya, las cosas que lo está impidiendo, aleluya, ser lleno de la gloria de Dios. Ser lleno de la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Aleluya. Ahí viene, hermano, aleluya, cuando el hombre, aleluya, no quiere aborrecer, aleluya. ¿Por qué? Porque papá y mamá se van a mojar conmigo, aleluya, por las decisiones que ellos han tomado, aleluya. Amén, hermano, se van a mojar, aleluya, porque no conoce a Cristo. Aleluya. Pero cuando venga, aleluya, cuando vea la transformación, cuando vea, aleluya, que realmente en Cristo está en pie, aleluya, hay una esperanza de vida. Gloria sea el nombre de Cristo. Yo recuerdo, hermano, cuando mis padres me aborrecieron por causa del Evangelio, me echaron de mi casa, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Alabado sea el Cristo en la gloria. Hermanos, con el tiempo, Dios bruto, hermano querido, aleluya. Porque ellos se dieron cuenta, hermano, de que Cristo realmente, aleluya, ha cambiado mi vida y ha transformado mi familia, aleluya. Gloria sea el nombre del Cristo, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Hermanos, cuando Dios habla de amor de ser, hermano, aleluya, de ganarse, hermano, amén. Aleluya. El hombre se tiene que negar a sí mismo, aleluya. Porque si el hombre no quiere orar, aleluya. Pero si usted pone al hombre delante de la tecnología, delante de la ciencia, va a estar toda la noche, aleluya, liberándose, aleluya. Pero cuando usted dice, entra en el aposento, cerrar, y empieza, aleluya, ahí está la carne, está el espíritu. Aleluya. Y hermano, la potestad a la tiniebla, con tiempo, hermano querido, aleluya, está fuerte, aleluya. Gloria a Dios, dice que lo violento ha levantado el reino de los cielos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Está hablando de lo violento espiritual, hermano. No está hablando de los cartales, hermano, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Alabado sea el Señor. Por eso Dios los ayuda, hermano, estos tiempos finales. Gloria sea el nombre de Cristo, aleluya. Alimentando, aleluya, espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Porque Cristo viene pronto, hermano querido, aleluya. Gloria, dice, aleluya. A su padre, a su madre, y a su mujer, y a su hijo, y hermano. Aleluya. Yo no puedo amar más a mi hijo que a Dios. Porque también es ungido a la tría. Aleluya. Tener preferencia más a mi hijo que a Dios, aleluya. Estoy adorando a mi propio hijo, aleluya. Gloria sea el nombre, sabiendo que la adoración se merece nuestro Salvador. Gloria sea el nombre de Cristo, aleluya. Alabado sea el Señor. hermano y hermana, y aún también en su propia vida. Aleluya. Creo que el hermano tenía que estar en su casa descansado, aleluya. Pero él dice, no, yo voy a ir, aunque a mi fuerza no dé, aleluya. Pero hay uno que me da guiar, que es el Espíritu Santo de Dios. Y Dios está buscando a varones valientes, estoy bien, por varo. Varona valiente que toma esa decisión. Alabado sea el Señor. Porque a veces vienen las pequeñas pruebas, hermano, aleluya. Y dice, yo no puedo conseguirlo, hermano, aleluya. Y sabe, hermano, que en todas las cosas nos ayuda para bien. Gloria sea el Señor. Aleluya. A mí me predicaba hoy, aleluya, el enemigo. Ahí en la cama, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Hermano, cuando estamos, aleluya, ahí, pasando, aleluya, el proceso, Aleluya, para decirle que viene más proceso, aleluya. Porque Dios va a probar nuestro corazón, hermano, aleluya. Si es nuestro corazón, va a haber decisión, aleluya, de seguir adelante, aleluya. Por eso, hermano, querido, Dios no ha dado el Espíritu de un comandilla, sino de valentía de un mío propio, aleluya. No porque estoy fuerte, hermano, sino que la misericordia de Dios ha extendido, aleluya. Alabado sea el Señor. Un día que me acuerdo, hermano, aleluya, que... Mi esposa no congregaba, aleluya. Y un momento que me cansé, aleluya. Y un momento, ayer le dije, mi esposa, hoy te toca a ti congregar, yo me voy a quedar. Alabado sea el nombre de Cristo. El hombre se determina, hermano, aleluya. Pero no es lo que el hombre piensa. Yo me acuerdo que mi esposa tenía que buscar un arma, aleluya. Que ella evitó. Y se fue, salió ella, aleluya. Pero había algo dentro de mí que quemaba. Había algo dentro de mí, aleluya. Que empezó a quemar, que empezó a quebrantar, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Cuánto yo he pedido de que yo haga las obras. Pero el hombre dice que el mayor que está con nosotros, aquel que está en el mundo, aleluya. Ahí, hermano, me preparé, aleluya. Y primero que llegue a la casa de Dios. Para la gloria del Señor. Aleluya. Y alma te agarra. Por eso, hermano, yo no miento a los hermanos, aleluya. Que no bajen los brazos. Hay muchos que ya han bajado los brazos, hermano, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Ya no era el mismo que aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Cristo, aleluya. Ahí puede el nombre de Cristo, aleluya. Dice la palabra aún también en su propia vida. Y no puede ser mi discípulo. Hermano, no podemos ser discípulos de Jesús. No podemos ser el Dios a media, hermano, aleluya. Nuestro Dios es celoso, aleluya, gloria a Dios. Cuando Dios quiere de su casa, quiere reverencia, hermano, amén. Aleluya. Cuando el hombre alaba al Señor, aleluya. Gloria sea el que quiere todo, hermano, aleluya. Gloria a Dios. Él como, aleluya, el esposo que ama a su esposa, aleluya. Y no comparte. Así es que Dios con nosotros, hermano, comparte. Él nos quiere completo, hermano, amén. Gloria a Dios. Plenito sea el nombre de Cristo, aleluya. Por eso el hombre tiene que negarse a sí mismo, hermano, amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo, aleluya. Poderoso es el Señor. Alabado sea Cristo, aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo, aleluya. Dejarse a sí mismo, hermano, amén. ¿Cuánto nos cuesta, hermano? Cuando hace frío, demasiado frío, hermano, aleluya. Y cuando hace calor, aleluya. Siempre hay excusa para nuestra vida, hermano. Yo hablo por mi mismo, hermano, aleluya. Oh, santa, aleluya. Pero cuanto más, hermano, aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo, aleluya. Dicen que la oración del invierno, aleluya. Porque por ahí lo encuentran durmiendo, le llamo, soplando, aleluya. Dios nos guarda, hermano, querido, aleluya. Que estemos preparados, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto le gusta dormir, hermano? A la carne le gusta dormir. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Y te dice, por eso dice que el Espíritu está dispuesto a la carne, es etélico. Gloria a Dios. Pedíndose el nombre de Cristo. Estemos en oración, aleluya. Ahí pone el nombre de Cordero, aleluya. No pierdan contacto, aleluya. Los niños también, aleluya. Estén con la palabra. Los no se distraigan, aleluya. Oh, santa, aquí, adamas, aleluya. Gloria a Dios. Pedíndose el nombre del Señor, aleluya. Porque quien de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula. Los gastos, aleluya, los gastos. A ver si tiene lo que necesita para acabarla. Aleluya. Hermano, aleluya, que va a edificar, hermano. Primero empieza, se sienta y medita, hermano. Amén. Que empiece a calcular, aleluya. Cuánto le va a llevar, si va a poder, aleluya, terminar la obra. Amén. Hermano, querido, cuando la palabra del Señor abre, aleluya, también aquel que ha edificado sobre la roca y aquel que ha edificado sobre la arena, dice que aquel que edificó sobre la roca, es Cristo. Y aquel que edificó sobre la arena, dice que grande era su ruina, hermano. Amén. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Por qué pasa, hermano, muchas veces, aleluya? El hombre toma decisiones, hermano, aleluya, apresurada, aleluya. Y no puede terminar, hermano, amén. Pero la palabra del Señor me enseña, dice lo que Dios ha comenzado, Él nos perfecciona y nos termina, hermano, amén. Gloria a ser el nombre de Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo, aleluya. Y el 27 dice, y el que no lleva su cruz y viene el poder de mí, no puede ser mi discípulo. Aleluya. Gloria a ser el nombre, aleluya. Y Jesús llevó la cruz, hermano, hasta Adorgostán. Él llevó, hermano, aleluya, hasta ahí. Gloria a ser el nombre del Señor. Alabado sea Cristo, aleluya. Muchas veces nuestra cruz es pesada, hermano, aleluya. Gloria a ser el nombre de Cristo, aleluya. Alabado sea el nombre de la palabra. Dios nos enseña que nos da una carga que nosotros nos podemos sobrellevar, hermano, amén. Gloria a ser Cristo, aleluya. ¿Cuánto está contento de lo que Dios le ha entregado, hermano, aleluya? Alabado sea el nombre de muchos, piden, hermano. Dame, Señor, dame, Señor. Y pide, malice, la palabra de Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aquel que ha pedido mucho, mucho se le va a requerir, hermano, amén. Aleluya. Yo cuando le pido al Señor, Señor, dame lo necesario. Lo que yo pueda sobrellevar, Señor. No me dé más, Señor, que yo no pueda sobrellevar, amén. Gloria a Dios. Hermano, está toda la sinceridad, hermano, amén. Todo lo que pida el Padre en el nombre de Jesús será pago, amén. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Yo no sé lo que usted está pidiendo, adiós, hermano, amén. Gloria a Dios, conozco, hermano, amén. Alabado, amén, hermano, el perdón. Antes que me pida, perdón, el perdón, el perdón, el perdón, el perdón, amén. Como Dios conozco, hermano, aleluya, en nuestro corazón. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Ay, cual es el nombre de Cristo, alabado sea el Señor, aleluya. Dice el Padre, porque quien de vosotros, queriendo edificar, escúchame, hermano, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, amén. Que ese hermano se sienta primero, aleluya. Y que se sienta a hacer, hermano, aleluya. Gloria a ser el nombre de Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Dios, dice, aleluya, y calcula, amén. Cuando el hombre empieza a calcular, hermano, está pensando, amén. Aleluya. Si yo, hermano, veo que no voy a poder, hermano, aleluya, ¿qué tengo que hacer, hermano? Reconocer, aleluya. Porque el hombre a veces quiere cambiar al hombre con su fuerza. Y nadie puede cambiar con su fuerza, hermano, amén. Aleluya. Pero la corrección es buena, hermano, amén. Gloria a ser el nombre de Cristo, aleluya. El hombre no puede cambiar, aleluya, con su fuerza, aleluya. Sino el Espíritu Santo y a través de su palabra, aleluya. A través de nuestro clamor, aleluya. Nuestra fidelidad delante de los ojos, amén. Gloria a Dios. ¿Cuándo son fieles, hermano, amén? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuándo ha pedido perdón a Dios en este viernes, hermano? Aleluya. ¿Usted no le pidió perdón a Dios, aleluya? Gloria a Dios. Porque Él renuncia a su misericordia, hermano, amén. Quizá un pensamiento, aleluya, de Dios. Una mirada, aleluya. O algo, aleluya. Nosotros hemos pecado, aleluya. Y ahí nosotros tenemos que reconocer, aleluya. Gloria a Dios. Como decía, aleluya, el pastor. No pecar liberadamente, aleluya. Sino reprender el pecado, aleluya. No participar de la obra escrutuosa, hermano, amén. Sino reprender, hermano, amén. Gloria a Dios. Dios, alabado, dice, no prenderse, no reprender, hermano, amén. Gloria a ser nombre de Cristo, aleluya. Porque hay cosas, hermano, que muchas veces el cristiano no tiene que ver, aleluya. Y ya está bien, aleluya. Y en vez de reprenderse, prende también. Aleluya. Gloria a ser nombre del Señor, amadoso a Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Él está aquí, hermano. Gloria a Dios. ¿Cuánto está contento? Gloria a ser nombre del Cristo, aleluya. Veintinueve, dice, aleluya. Gloria a Dios. Dice, aleluya, se sienta primero a y calcula los gastos, a ver si tiene lo que es necesario para acabarlo, amén. Tiene que ver las cosas necesarias, hermano, para acabar. Y que lo dice Dios, revestido de toda armadura. Y cómo estamos, aleluya. Estamos en la casa de Dios. ¿No estamos revistiendo, aleluya? ¿O no estamos distrayendo? Bendito sea el nombre del Cristo, aleluya. Alabado sea el nombre, aleluya. ¿Cuánto, hermano, de la distracción, aleluya, de estos tiempos? Un niño tiene que prestar atención, aleluya, a las palabras. Gloria a Dios. Gloria a ser nombre del Cristo. Aleluya. Porque la distracción también es firme, hermano, aleluya. Gloria a ser nombre, aleluya, como el chingoso. Que, aleluya, dice, pasó allá, aleluya. Y él no podía correr los días todavía y corrió una cuadra de la vez que pasaba otra esquina. Aleluya. Dios lo guarde, hermano, ¿eh? Aleluya. Y después le preguntan, ¿qué pasó? Y se hace bien todo, ¿no es? Gloria a Dios. ¿Cuánto hay con usted, hermano? Yo no creo, hermano, que haya de esta noche uno de esas, aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Cristo, aleluya. Él está aquí, hermano, aleluya. Gloria a Dios. Porque dice que el chingado es como causado, ¿sabes, hermano, amén? Gloria a Dios. Que Dios reprenda, hermanos espíritu, ¿sabes? Gloria a Dios. Alabado sea Cristo, aleluya. Seguimos, hermano, el 29. No sea que después que haya puesto el cimiento y no puede acabarla todos, lo que lo dice, los que lo vean, comience a hacer burla de él. Aleluya. Y esto es verdad, hermano. El hermano trabaja en construcción, aleluya. Ustedes a veces ven que hay una casa tan grande, aleluya. Y empiezan a decir, ¿para qué tan grande? Dice, aleluya. Y después está aquello, aleluya, que se burla, aleluya. ¿Por qué? Aleluya. Por eso, mi queridos hermanos, aleluya. Dice la palabra del Señor, no acá, él dice, no sea que después que hayas puesto el cimiento, amén. Aleluya. Dios nos ayude, hermano, aleluya. No sea que nosotros hemos puesto nuestra vida sobre el cimiento que es Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Podamos seguir, podamos perseverar, hermano, aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo, aleluya. No saquemos la mirada de Cristo, aleluya. Pongamos nuestra mirada en el Señor, aleluya. Puesto a los ojos de quién, en Jesús, en el autor, con su obra fe, hermano, amén. Aleluya. Y no pueda acabar, aleluya. ¿Cuánto, hermano, hoy es carne, hermano, aleluya? Y yo, hermano, siempre digo a los hermanos, aleluya. Y he conocido, hermano, aleluya, que se apresuraban, hermano, aleluya. Y, aleluya, y aceleraban, aleluya, Dios. Hermano, querida, aleluya, y llegó un momento, aleluya, que flaqueó. Al amado sea el nombre. ¿Por qué, hermano, aleluya? Porque el cimiento que le apodía, aleluya, él quiso acelerar la obra del Señor, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, querido, aleluya, como el día, aleluya, habló el pastor, el día domingo, aleluya, hablaba sobre el cimiento, aleluya, hablaba, aleluya, sobre el sacerdocio, aleluya. Los que son llamados para el sacerdocio, dicen que permanece, hermano, amén. Dios los ayude, hermano, amén. Nos dicen que nos estamos impedidos, hermano, amén. Aleluya. Y el diablo, cruce los dientes en esta noche, aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo, aleluya. Dios poderoso, el Señor, hermano, para darle victoria en esta noche. Aleluya. Y no puede acabarla todo, lo que vea, comience a ser burla de él. Aleluya. Comience a ser burla de él, aleluya. Y, hermano, el fiel, la burla, hermano, amén. Es de Noé que predicaba. Y así habla, hermano, aleluya. Yo me acuerdo, hermano, aleluya. Cuento, hermano, le enseñé, aleluya. De una hermana, aleluya, que él siempre se apresuraba, aleluya. Y después, hermano, él fracasaba. Y me decía, aleluya, no era este el que nos hacía llorar. No era esta, aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. Y a mí me olía el corazón, aleluya. Gloria sea el Señor. Gloria sea Cristo, aleluya. Y yo le decía, aleluya, usted no mueva la dispera, aleluya. Si usted no está, aleluya. Segunda, amado sea Cristo, amado sea el Señor. Porque no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. No contra principados, contra gobernadores de la tiniebla, aleluya. Aleluya. El enemigo siempre está puesto, hermano, aleluya. De que dé a secar, aleluya. Pero una palabra no enseña, aleluya, también en segunda estero. Creo que están nueve, aleluya, si diez nueve, aleluya. O dos nueve, aleluya. Gloria sea el nombre de Cristo. Dice que Dios sabe guardar al piadoso el tentación, amén. Tenemos que vivir una vida piadosa, hermano, amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto está viviendo vida piadosa? También a los niños, aleluya. Los niños saben, aleluya, que no tienen que mirar cosas, aleluya. Tienen, aleluya, que tienen, aleluya, que tienen, aleluya, que ser los niños, así, amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Y el 30 dice, mi querido hermano, aleluya, diciendo, este hombre, dice, comenzó a edificar y no pudo acabar. Este hombre, ¿qué dice, hermano? Comenzó a edificar y no pudo acabar. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Dios nos ayuda, hermano, querido, aleluya. Gloria a Dios. Si Dios está en el asunto, hermano, las cosas vayan adelante, hermano, amén. Gloria a Dios. Todos los podemos, el Cristo que nos fortalece, es la palabra del Señor, amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto están creyendo el nombre de todas las cosas van a salir de la miel, hermano, amén? Aleluya. Aunque el enemigo se levante, hermano, no saque su miraje, Jesús, amén. Él es el fiel amigo. El hombre va a fallar. No ponga su confianza en el hombre. El hombre es fallible, hermano, amén. Ponga su confianza en Dios, amén. Gloria a Dios. Vamos a estar terminando, mi querido hermano, aleluya. Gloria a Dios. Dice, o que el rey al marchar la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil. Aleluya. Hermano, si nosotros sabemos, aleluya, que estamos con diez mil, que viene veinte mil, hermano, aleluya, ¿qué tenemos que hacer? Aleluya. Hacemos el guapo, ¿no? Si no, aleluya, la palabra del Señor dice. Le envió, dice, carta, amén. Aleluya. Gloria. Es que él no iba a poder, hermano, amén. Gloria sea el nombre, dice la palabra del Cristo, aleluya. Porque a veces el hombre, aleluya, con su fuerza quiere hacer, aleluya. Puede, amén. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Yo me acuerdo, hermano, un día quería atajar a mis hermanos, a mis tíos, aleluya, con mi fuerza. Y era tanto, hermano, la ofensión que yo no podía hacer con mi fuerza, aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Cristo, aleluya. Ahí puede ser el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O que el rey, hermano, al marchar a la guerra contra otro rey, amén. No se sienta primero y considera, amén. Tenemos que sentarnos, hermano, y considerarnos primeramente, amén. Si vamos a poder, hermano, amén. Por eso, hermano, en nuestra decisión tenemos que meditar, aleluya. Y siempre guiados por Dios, amén. Gloria a Dios. Porque el que se apresura, hermano, comete locura, hermano, amén. Gloria a Dios. Por eso le parece que el que se haida rápido y dice que en eso, amén. También comete locura, hermano, amén. Gloria a Dios. Si es que nos ayuda, hermano, aleluya, aleluya, aleluya. De Dios, la ira también, amén. Aleluya, el enojo. Muchas cosas, hermano, aleluya, que Dios va a ir volteando nuestra vida, amén. Gloria a Dios. Alabado sea. Dice que estamos a la mano del alfarero, amén. Gloria a Dios. Dice que rompe la vasija y hace nueva vasija, amén. Gloria a Dios para que la senda no se eche a perder, amén. Gloria a ser el nombre del Cristo, aleluya. Dice, se sienta, se sienta primero y considera si puede hacer frente con diez mil y al que viene contra él con veinte mil. Aleluya. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, escuche, hermano, cuando usted sabe, aleluya, que está lejos todavía, aleluya, y que ya está entrando, aleluya, como entró en la nariz, afí, aleluya, dice que entró en su corazón. ¿Por qué Satanás ha quitado en su corazón, aleluya? Gloria a ser el nombre de Cristo. Porque ellos prometieron cosas a Dios, hermano, amén. Aleluya. Que iba a traer los piernos a los apóstoles, aleluya. Gloria a ser el nombre del Señor. Aleluya. Pero yo quiero entrar en el mensaje, aleluya. Y dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Dice, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada. Y le pide condiciones de paz. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Sabe, hermano, que no va a poder y se que le envía y se condicione? Aleluya. De paz. Gloria a Dios. Y sabe, hermano, aleluya, cuando eso significa, hermano, cuando el hombre se unida. Yo sabe, hermano, que no voy a poner contra mi adversario. Yo estoy peleando, aleluya. Y peleando con mi fuerza, queriendo, aleluya. Y yo tengo, aleluya, que bajarme, hermano. Aleluya, amén. De Dios. Después de que me haga la victoria, amén. Porque Dios me va a capacitar, hermano, amén. Gloria a Dios. Y Dios, ¿dónde nos capacita, mis queridos hermanos? En el desierto nos capacita, hermano, aleluya. Día a día, aleluya, el Señor. Alabado sea el Señor. Nos va a moldear nuestra vida, amén. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo, aleluya. Gloria a Dios. Así fue cualquiera que, dice, cualquiera de vosotros, que no renuncia a todo lo que posee. No puede ser de mis discípulos. Escuche, niño, aleluya. Cualquiera, dice, quien no renuncia a todo. Ah, yo renuncié un poquito, hermano. ¿Amén? Todo. Hermano, cuando Dios habla, que el hombre tiene que renunciar a todo, hermano, amén. He decidido servir a Cristo. El mundo dejó atrás, hermano, y ya va y adelante, amén. Por eso, hermano, dicen, quien nos renuncia, aleluya, a todo, no puede ser, no puede ser, no puede ser mis discípulos. Si es que, hermano, si hay algo que aún nosotros nos hemos renunciado, hermano, estamos en el camino de ser discípulos de Jesús. Aleluya. ¡Gloria a Dios! ¿Quién será, hermano, que nos cuesta, hermano, renunciar? ¿Será algo, hermano, que será el carácter? Aleluya. ¿Será algo en nuestra casa, aleluya, que lo tenemos todavía, aleluya, ahí? ¿Vean a Dios las plantas, aleluya? ¿Vean a Dios, que será, hermano, que nos está reteniendo, hermano, renunciar a todo? En esta noche está el Cristo en la gloria, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. En esta noche, aleluya, el Señor dice, está ahí el Espíritu Santo, aleluya. Si en esta noche, hermano, renunciamos a todo, hermano, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Señor, aleluya. Hay mucho, hermano, aleluya, que renuncia, pero de nadie. Y mañana agarra de vuelta. Y empieza a justificarse, aleluya. Es como el perdón, hermano, aleluya, como mi Padre me perdonó, aleluya. Contento, hemos llorado, aleluya. Y al otro día, el otro fin de semana quería hacer lo mismo. ¿Por qué, hermano, aleluya? Porque el perdón que era de nadie, no era de su corazón, aleluya. Gloria a Dios. Por eso, si nos traiga el recuerdo, lo que Dios, aleluya, lo ha limpiado, aleluya. Por eso, el diablo, que Dios reprenda, aleluya, en esta preciosa noche, aleluya. Nos ponemos de pie, aleluya, aquel que necesita oración, aleluya. Aquel que tiene que renunciar, aleluya. Quizá hoy los niños están distraídos, aleluya. Quizá, aleluya, Dios, en esta hora, el Espíritu Santo, pase aquí delante de los días, vamos a estar orando, aleluya. Gloria a Dios. Señor, hermano, que necesita oración, vamos a estar orando, aleluya. Gloria a Dios. El que hace las obras es el Espíritu Santo, aleluya. Gloria a Dios. Cerremos nuestros ojos, aleluya. Si hay un hermano que necesita, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ay, por el nombre de Jesús. Quizá a ti te está costando renunciar, aleluya. Quizá a ti te está costando, aleluya. Y en esta noche Dios te está hablando, aleluya. Corra a Dios. Corra a los pies en Él. Riva, yo, canda, arriba, canda, la manaya. Él conoce nuestro corazón. Él conoce lo profundo de tu ser. Oh, gloria sea aquel que vive, aleluya. Oh, poderoso sobre todo Dios. Dios, en esta preciosa hora se ha grabado. Estaremos orando, Señor, para estas almas. Que se ha desforzado, Señor, para adelante estos valientes. Vida, Señor, que adorino para el santo, aleluya. Poderosos, obedeos, a un vecino que ha escuchado tu palabra, Señor. Tú estás ministrando, Señor, su vida. Tu palabra dice aquel que nos reduce a todo, aleluya. Quizá el carácter, Señor. Quizá el no, aleluya. Pero tu Espíritu Santo, Dios, está ministrando a los vecinos, Señor. Aún aquel, Señor, Padre Santo, que está matado, Señor. Es ladrón, Señor, está matando a la prostitución. A quien no quiere paz, aleluya. Quizá, aleluya, que quiere ser libre, no puede, aleluya. Pero tú estás en esta noche, Santo Espíritu Santo, visitando a los vecinos. Y ramándele, que está arriba, hasta allá, dama. Aún aquel, Padre Santo, aleluya, que le cuesta perdonar, aleluya. Puede llegar, Padre Santo, puede conocerte, ministra, gloria. Porque cuando tú nos perdonas, Señor, tú nos enseñas a perdonar. Tú nos enseñas a amar, aleluya. Gloria a tu nombre, Padre Santo. Ahí fue tu nombre, Cristo amado. Poderoso, soberano, Cristo, de su aleluya. Ahí fue tu nombre. Soy adiós. Mira, Padre Santo, aleluya de este niño. ¿Qué pasó en la presencia? ¿Para qué crees que se ve en tu iglesia? ¿Qué es el hombre que se ve en tu iglesia? Que la voz de Dios y me so. Yo intento decirle bien para siempre que tu amaneja y agradarle solo a él. Yo me grito a él, yo me grito a él, yo me grito a él. Yo me grito a él, yo me grito a él.